Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me haces recordar Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me haces recordar Ustedes les cuento que la selección ya está lista para irse al mundial Y todo el mundo está haciendo lo que sea porque todos nos queremos ir a Brasil Pero por ejemplo aquí vemos a Careca y a Gordon dice no sea haga Uy pero que exagerado, no era un teatrero total ¿Sabe qué? Usted tranquilo, tranquilo que con comandante Tú no necesitas ser el mejor teatrero defensivo para irte al mundial Con comandante te puedes ir tranquilamente No te preocupes que no tienes que hacer nada de eso Deja teatro, deja todo lo que tienes Algunos hasta guateros quieren ser Pero con comandante te vas al mundial Hazme caso, te vas al mundial con comandante Oye, todavía estamos tratando de cifrar el paso de Tete Muy complicado de cifrar, Meredia Oye, nadie lo puede hacer Yo creo que Tete va a tentar Por más que hemos intentado Pero es igual Todos están alegres Algo pasa con Tete esta noche ¿Por qué? Algo pasa con Tete, le veo Recién sonríe, ¿qué le pasa a Tete? A ver, diga lo que siente De hecho el pollito le está diciendo Diga lo que siente ¿Qué sucede? No, eso es mentira Tensa Tensa ¿Tienes problemas estomacales? No, no, eso a veces pasa, discúlpeme Eso a veces pasa cuando uno está nervioso Le da eso ¿Qué pasa, mujer? ¿Sabe qué? Vamos a invitar a bailar Una pieza, una pieza Vamos, Tete, vamos, Lissi Aplima al danse Pone la canción Encien el papu, vaya, ahora Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va, es que Tete caliente primero Va calentando Mira, ahí va suave Ella es una pro Ahí va Ahí sabe cómo saltar Ahí va Ahí sabe cómo saltar Vamos ¡Vamos! 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 Yo sé que no es la cabeza Es tensión Por las nominaciones Fíjense que acá se la van a nominar Pobrecita Una corriente aquí ¿Aquí? Ahí no Una corriente Esto no es corriente Esto es una tuerca Tete, ¿tienes bichos? ¿Tienes bichos? No, no, puede ser también Esto te afecta No, pero sabe que no me gusta ver la Tete así Hay que hacer algo Hay que hacer algo Pollo, dime tú que la conoces ¿Qué le hace feliz a Tete? Tú que la conoces ¿Qué le hace feliz a Tete? A ver, ¿usted por qué lo amenaza el pollo? ¿Por qué lo está amenazando? A ver Le acaba de gritar Pollo, cuidado Cuidado Una comidita y eso para que se La playa Eso lo cortamos muy El caldo de bagre, dice También Es rico Pero ahorita se siente estresada Desde que empezó el programa Me dijo que le olía la cabeza Que está estresada por lo que pasa aquí En combate La nominación Fíjense, tranquila, relajate Disfruta el momento Disfruta que todo Dios, el A.T. te expluta Ya sabes Bueno, está bien Es normal Es noche de nominación No, pero igualmente No me gusta ver la A.T. así No me gusta No lo hace ¡DESORVE! 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 Ya, vamos a jugar. Yo lo voy a decir. Pareciera que los naranjas aprovechan para golpear a los azules en el torre. Vamos a jugar turno del equipo naranja. El equipo naranja le corresponde. Sube la rampa. Señor Ramos, le paso una pregunta. Dígame. ¿A usted qué lo hace feliz? Es una linda pregunta. Que me hace feliz. Es ché. Es ché. También, también, por supuesto, correr en las mañanas me hace feliz. ¿Correr? ¿Sabe a mí qué me hizo feliz hoy día? ¿Qué le hizo feliz? El maduro espectacular que me llevé la noche ayer y lo desayuné hoy día. Lo calentó. Lo calenté. No me digas que lo guardó. Sí. Por supuesto. Lo calentó. Literalmente le digo que llevaba una servilleta con tres pedazos de maduro. No. Lo parrió con todo. La hostia. La médica, la verdad. ¿Qué tal quedaron? Te lo juro. ¿Y sabe qué es lo más rico? ¿Con qué lo hizo? La señora sabe, Jorge. La señora sabe. Porque él, o sea, ella sazonó todo el resto de las carnes. Entonces el maduro sabía un poquito a la sazón de la carne. Entonces era un mix espectacular. Era un mix espectacular. Pero ¿con qué se lo comió, Doménica? Con el café y un pedazo de queso. Me da su... Completito, ¿ah? ¿Qué desayuno? ¿Qué desayuno? Juguemos, juguemos. Vamos a hacer alambre. Arrancamos, señores, con el equipo naranja. La cuenta de... ¿Qué le pasa al equipo naranja? A ver, ¿qué ocurre? Algo le pasa a Laila. Laila. Si encuentran una tuerca, es de Laila, por favor. Arrancamos a la cuenta de uno. Dos. Tres. Y arrancan los naranjas. Dos minutos sin esta prueba. Vamos, vamos, Tufiño. Ahí va Tufiño. La primera. Eso. Equipo naranja. Dale, siga, siga. Siga, siga, siga. Ahí va Pakirri. Casi, Pakirri, casi. El segundo intento de Paco. Paco, ahora. Eso, la subo. Muy cerca. Está preocupado el equipo azul. Va Pako. Ahora. Vamos, Pako, vamos, Pako. Ahí va Laila, ahí va Laila. Ahí va Laila. Bien, Laila. Otra vez Laila, segundo intento. Casi, Laila, casi. Laila, ¿por qué tiene la ropa abierta? ¿Por qué no salpí? Y ahí. Se fue el primer minuto. Ahí va Isis, ahí va Isis. Isis, creo, está peor. Vamos, Isis. Ahí va Cleo. Yo le creo, yo le creo, Cleo. Eso. Poquito grande el traje para la Cleo. Poquito grande. Hay un problema. Isis no ve. Acuérdense que Isis no ve de lejos. 30 segundos y finaliza la prueba. Esto ya tiene color doménica. Lo hizo. Bien. La segunda de los naranjas. Qué carita de los azules, ¿ah? Qué carita. Tres, dos, uno. Tiempo, tiempo, tiempo. Se acabó el tiempo, señores. ¿Para qué contar dos banderines del equipo naranja? La victoria. Y la prueba. Ya tiene color. Naranja, naranja, naranja. Naranja es el color dos puntos. Sub naranja. Oiga, lo vemos bastante feliz a Pepe Tola. Pero ¿quién recuerda la caída? El golpe que se dio Pepe Tola y que lo tuvo fuera del programa algunos días. O ¿quién recuerda ese reggaetón que le cantó el pollito a Teté, por ejemplo? Usted lo puede tener en su celular. Recuerde la palabra. Golpe al 9099 y usted lo puede tener ahora en su celular. Doménica. Tapo. Bueno, señores y señores, vamos a ir al corte a compartir. Pero ya regresamos con más de combate. Elsa, no hay nominaciones. ¡Viva! Y que se hable el desorden. Hasta el momento ganan los naranjas seis a dos. Desorden, desorden, desorden. Desorden, desorden, desorden. Desorden. Combate.